¡Conmigo! En una noche muy bonita que a tus ojos me miré Y fue tan linda tu mirada que de ti me enamoré En tu interior vi la bondad, en tu alma pura la dobleza Si estás conmigo no hay tres veces, toda dicha y felicidad En una noche muy bonita que a tus ojos me miré Y fue tan linda tu mirada que de ti me enamoré En tu interior vi la bondad, en tu alma pura la dobleza Si estás conmigo no hay tres veces, toda dicha y felicidad Te das amor, me devolviste la ilusión y te amo Por eso yo quiero decirte con lindas palabras que en mis sueños eres lo mejor Provocación y los sentimientos me amargan tu ausencia Son, 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 a ver, de ese veneno que quiero morir Te das amor, me devolviste la ilusión y te amo Por eso yo quiero decirte con lindas palabras que en mis sueños eres lo mejor Provocación y los sentimientos me amargan tu ausencia Son, 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 a ver, de ese veneno que quiero morir Te amo y me amas que el mundo lo sepa Es que la luz de mi vida es su mirada Si estás conmigo no me falta nada Te necesito para con tu caminar Que camino me llevo contigo Creí la vida hasta donde digo Hoy me salió la vida y te digo Te tengo conmigo El camino me llevo contigo Creí la vida hasta donde digo Hoy me salió la vida y te digo Te tengo conmigo Hoy me salió la vida y te digo 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 ¡Gracias! En una noche muy bonita Que a tus ojos me miré Y fue tan linda tu mirada Que de ti me enamoré En tu interior vi la bondad En tu alma pura la nobleza Sienta conmigo no hay tristeza Toda dicha infelicidad ¡Ajé! ¡Ajé! En una noche muy bonita Que a tus ojos me miré Y fue tan linda tu mirada Que de ti me enamoré En tu interior vi la bondad En tu alma pura la nobleza Sienta conmigo no hay tristeza Toda dicha infelicidad ¡Eres amor! ¡Ven y volviste a la noción y te amo! ¡Por eso yo quiero decirte con lindas palabras Que en mis sueños eres lo mejor! ¡Provoca siempre tu sentimiento en la larga tu ausencia! ¡Son tus labios! ¡El de ese veneno es que quiero morir! ¡Eres amor! ¡Es de tu amor! ¡Es de tu amor! ¡Es de tu amor! Que en mis sueños serás lo mejor Abasta siempre Y los sentimientos A la larga presencia Son tus labios Del día se ven en el que quiero morir Que a mí me ama Y que el mundo lo sepa Y es que la luz de mi vida Es tu mirada Si estás conmigo no me falta nada Te necesito para junto a caminar El camino me llevo contigo Créale a mi atrás a tu tenido Hoy me cerró la vida y te digo Te tengo contigo El camino me llevo contigo Créale a mi atrás a tu tenido Hoy me cerró la vida y te digo Te tengo contigo ¡Acavito! 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 Ay, 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 ay Se lo gautizo Oh, ay Oh, ay, ay, ay Eso es lo que tú vales Oh, ay, ay, ay A esa distancia está nuestro amor Oh, ay, 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 ay Oh, ay, 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 ay Oh, ay, ay, ay Oh, ay, 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 ay Oh, ay, 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 ay Oh, ay, ay, ay Oh, ay, 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 ay Oh, ay, 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 ay Oh, ay, 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 ay Oh, ay, 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 ay Oh, ay, 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 ay Música Chomolet La peregrina Me durmió peregrino Me baila a crecer Me baila a crecer Yo me voy a ir por la mañanita 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 Agarran eso, tu número llegó Llegó el número suyo Música 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 BSM Producciones Lo número uno Música 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 Música